¿Cuál es la mejor oferta? A ver, aquí pone mejor oferta, obviamente, siempre la más cara. Es que da igual, eso no le hagáis caso, gente, ¿vale? Eso es mentira, eso no es verdad. Vale, vamos ahora a... La mejor oferta, gente, es la que más se adapta a vuestro bolsillo siempre, ¿vale? No la que siempre os quieran vender. Como mejor oferta... Hombre, claro, yo te cobro 40.000 euros por el Diablo 4 y te regalo un Kia Sportage Full Equip. Bueno, a lo mejor sí que es la mejor oferta, ¿no? O fratón, ¿eh? Te ahorras 5 pavos, pero me pagas un Kia, ¿vale? Bueno, sigo, ¿vale? Estándar. La Standard Edition incorpora ciertas cositas. Mirad, que tiene el Diablo, ¿vale? Que es el juego, en general. Una montura del portador de la luz, que es una bonificación por hacer una precompra. Ojo, porque esto, si luego compráis el juego cuando haya salido, no va a estar, ¿eh? Armadura de montura caparazón de fe. Una armadura para tu monturita. Alas Dinarius de Diablo 3. Montura de amalgama de ira en World of Warcraft. ¿Esto qué es, tío? O sea, esto no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, conjunto cosmético. Pardo de la oscuridad, bueno, no sé que no sé cuántos de Diablo Immortal. Esto da igual. Y bueno, tienes aquí hasta... Bueno, esto ya no, ¿vale? En la Standard jugarías el día 6 de junio. Que está hecho... O sea, eso sería el lanzamiento oficial del juego. El 6 de junio, ¿vale? Y esto sería la versión Standard que vale, creo que si no recuerdo mal, 69,99. ¿Vale? O con 90 o algo así. Bueno, 70 auretes. Luego tienes la deluxe que vale ya 89,90. ¿Vale? Que son 90 pavos. Y te entra lo mismo hasta aquí, ¿vale? Pero aparte te dan 4 días de acceso anticipado. Una montura nueva. Una armadura para esa montura. Y desbloqueas el pase de batalla directo para cuando salga en julio. No tienes que gastarte esos 10 pavos extra. Y aparte entras 4 días antes al juego. Y te regalan estas dos cosillas. Entonces. Aquí hay dos cosas que... Ahora os comento, ¿vale? Ahora os comento el por qué yo pillaría una u otra. Y luego está la mejor oferta, ¿vale? Según ellos. Que es lo mismo que esta. Pero que tienes un gesto. Que es las salas del creador. Y tienes un pase de temporada premium y acelerado. ¿Qué significa esto? Pues que vas a ganar unos niveles extra antes. Eso da igual. Porque los vas a conseguir de la misma manera. Así que para mí estos 10 euros no son justificados. Por ahora. Es decir, a ver. Si te gusta mucho el juego, sí. ¿Vale? Las cosas como son. Pero si no te gusta en el juego. ¿Sabes? O sea, si el juego te gusta a medias. O yo qué sé. Tú imaginas... Es que no lo sé. Esto es complicado, ¿eh? Yo es que no pillaría la última. Te pillaría esta. ¿Vale? La del medio. Me sacaría. Pero espera. Ahora os voy a explicar cuáles serían las tesituras. Las cuales a mí me irían a elegir una u otra. Gracias, Shume. Por esos dos mesecitos. Pum. Muchas gracias, tío. Por apoyar el contenido. Thank you, tío. Te agradezco un montón. Mira. Siguiente. Aquí, por ejemplo. En la Standard Edition. Si no os importa perderos cuatro días. ¿Vale? Pillaros esta. Y el día 6 de junio jugáis. Sí. Genio. Si os importa, por ejemplo, estos cuatro días, porque sois gente que sois muy consumistas de contenido en internet, streamers, YouTube, que va a salir en todos los sitios, ¿vale? Cositas del diablo. Y no queréis espoilearos por lo que sea, pues a lo mejor os compensa compraros esta. ¿Vale? Y si os gusta la gestión del pase de temporada, y tener pases de temporada, y os gusta apoyar los juegos con pases de temporada, que son premium, porque también es gratis el pase de temporada, en diablo. Entonces, yo os recomendaría también la Deluxe Edition. Lo del pase de temporada acelerado, gente. A no ser que seas un fan y te guste el gesto de alas de creador, esto, tío, da exactamente igual. ¿Vale? Te dan un cosmético y 20 saltos de nivel, pero es que lo vas a llegar igual. O sea, si te gusta el juego, lo vas a reventar igualmente. O sea, es que eso da igual. Entonces, personalmente, si os importa el espoilearos y queréis entrar de los primeros a jugar como todo el mundo, a no ser que sea Reve, ¿vale? Podéis elegir, ¿vale? Este de aquí, el Deluxe. Yo elegiría el Deluxe. Cosas, vale 90 euros. Vale 90 euros. El de 70 euros, si no os importa los cuatro días de antelación, pero queréis la bonificación de la precompra, ¿sabes? Que tenéis por aquí arriba, pues compraros la estándar que vale 69,90, ¿sabes? Y si por lo que sea no os importa una vez sacado el juego comprarlo más adelante, es posible que después de la precompra haya algún tipo de oferta. Mira, pensábamos que Dragonfly no iba a bajar y Dragonfly a día de hoy está a un 40 o un 50% de descuento. ¿Cuándo salió Dragonfly? Salió hace siete meses, ¿eh? Es decir, que no salió hace tanto Dragonfly. Seis, siete meses. Y ya ha entrado con un 40% de descuento. Es decir, que Blizzard se va a animar a hacer ofertas de esto también, ¿sabes? De diablo seguramente. Así que, bueno, os lo dejo ahí, ¿vale? Vosotros elegís si os mola o no os mola. Pero yo creo que la Ultimate Edition es para gente que le encanta el juego y sabe que le va a dar como a cajón que no cierra, ¿vale? Esta de aquí, solo si le vais a dar como a cajón que no cierra. Hay mucha gente que es muy fan de la saga, obviamente, pillaros esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, apoyáis el juego a tope, ¿sabes? Y aparte, pues bueno, os dan todo lo que necesitéis, el gesto de alas del creador, etcétera, etcétera. Y seguramente os mole. Pillaros esta y a tomar por culo, ¿vale? Esta, ¿de acuerdo? Son, si quieres jugar cuatro días antes y aparte, el pase de temporada ya pagado para cuando salga en julio. Es decir, con esta también tienes que tener claro que quieres jugar al juego, pero quieres ahorrarte un poco de dinero porque esto te da un poco igual, ¿vale? Yo, personalmente, pillaría esta. Y la Standard Edition, bueno, pues si no os importa nada más que empezar y tranquilamente y no vais a comer ningún spoiler o no os importa, pues pillaros la Standard Edition y os ahorráis 20 uretes y así decidís ya vosotros si queréis o no pagaros el pase de temporada cuando salga en julio, ¿vale? En julio. Cositas que pueden hacer que os decantéis entre esta versión y esta, ¿vale? Pero esta ya no es jugada, esto ya no es consejo mío, es jugada de Blizzard, ¿vale? A ver, aquí, en junio, no sé si lo sabéis, pero el día 2 de junio es viernes, tío. Y el día 6 es martes. El día 2 sería el lanzamiento de la anticipada y el día 6 sería el lanzamiento oficial. Con el día 2, viernes, jugaríais si tenéis una Digital Deluxe o Ultimate y el día 6 jugaríais si tenéis la Standard Edition. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues que es bastante tentador. ¿Por qué? Porque es un puto fin de semana, tío. Te abren los servers el viernes, sábado y domingo. A ver, el viernes no vamos a jugar, ¿vale? Van a ver colas. Pero sábado y domingo, en según qué hora, nos vamos a poder meter ya, ¿vale? Entonces, viernes, sábado y domingo son días en los cuales la gente le va a dar muy duro al juego, ¿sabes? Y a mí, personalmente, fuera de la vista de creador de contenido, ¿vale? Como usuario normal. Me jodería la vida que mis colegas estuvieran ese fin de semana viciando como cabrones al puto diablo y que yo me tuviera que esperar al martes que trabajo, ¿sabes? Me tocaría los cojones, tío. Solo por 20 pavos, tío. Y de ahí, de esos 20, ya me están regalando 10 del pase, tío. Es decir, que serían 10 pavos de diferencia, ¿vale? Que serían, pues, las monturas o algún cosmético, etcétera, etcétera, que pagas de prío. Entonces, claro, aquí viene lo que yo digo o lo que suelo recomendar siempre, que es la panoja o la carterita de cada uno, tío. Pero, si os lo podéis permitir, yo preferiblemente jugaré este fin de... Pero, ojo, porque también hay mucha gente que dice una cosa y puede estar en lo cierto, ¿vale? Y es que estos tres días pueden ser días de catástrofe en cuanto a servidores, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso, ¿eh? Pueden ser días de catástrofe. En plan de no poder entrar, ¿sabes? Puede ser una locura lo del tema de las colitas. Yo creo que el viernes va a ser un día injugable, tíos. El sábado vamos a poder entrar y el domingo se podrá jugar. Entre estos dos días se podrá jugar. ¿Sabes? Obviamente, si entráis, no salgáis del juego. ¿Sabes? Entonces, también te digo una cosa. Si la gente paga y estos días no puede jugar, Blizzard tiene que dar una compensación. Seguro. Porque hay mucha gente que va a pagar por jugar este fin de semana extra. Y le da igual lo demás. Quiere pagar solo por esos cuatro días. Que por eso juegan con este marketing. Es decir, el problema de esto, ¿vale? En las empresas, es que ellos tienen un arma de doble filo, ¿vale? Es decir, vas a jugar con el marketing de que la gente se vaya a comprarte esta. Obviamente, yo caigo rápido con eso, sobre todo si lo lanzas un fin de... Pero como te salga mal el lanzamiento, vas a tener que dar compensación 100%. ¿Sabes? Porque si no la gente te va a decir, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pero también es verdad una cosa. Ahora vamos a ponernos en la... Nos hemos puesto en las peores de las tesituras. ¿Y si nos ponemos en las mejores? ¿Y si el día 2 o el día 3 se puede acceder al juego bien? ¿Sabes? ¿Y si no hay tantas colas? Van a ver, ¿vale? El día 2 yo creo que sí. Pero el día 3 ya puedes acceder el día 4. ¿Qué va a pasar cuando veas a toda la gente jugar? Y tú el martes trabajes. Y hasta el día 9, viernes, no le vas a poder dar un vicio tocho el fin de semana. A mí me tocaría los cojones. ¿Sabes? Es decir, esto es como un coin flip, tíos. De verdad, esto es una moneda de cara o cruz. Si te la juegas a ahorrarte 20 pavos y te ríes de los que no pueden entrar aquí, ¿vale? Y se han gastado 20 euros más que tú. Bueno, realmente 10, ¿vale? Porque tienen el pase temporal ya comprado. O te la juegas a jugar el 6 y cuando llegue el día 6 haya gente a nivel máximo ya. Y que se haya pasado a todos los actos. A ver, a mí me jodería la vida, ¿eh, gente? A mí me jodería la vida. Es que os lo digo en serio, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo sí que es verdad que soy muy consumista de internet, ¿sabes? Y claro, yo abriría streams y todo Dios con Diablo 4, ¿sabes? Pues es una puta locura, la verdad. ¿Sabes? Y sobre todo, pues, hay mucha gente que se pasa por los streams. Se empieza con los streamers, se une a clanes, ¿sabes? Van haciendo cositas juntos. Hay que salir un warbox, vamos a hacerlo. Hay que salir no sé qué, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una dungeon juntos, ¿sabes? Vas mirando lo que van haciendo. Luego pasas tú por ahí o has pasado antes y le das consejo. ¿Sabes? Siempre ese feedback, esas horas de vicio son mucho más acompañantes que las que puedes generar aquí. Porque aquí, tío, vas a trabajar, vas a llegar a casa, vas a tener tus cositas de cacha. Y luego vas a poder viciar un par de horas y te vas a desconectar del mundo. Y hasta este fin de semana no vas a poder darle como cajón que no cierra, tío. ¿Sabes? Y aquí vas a tener a amigos tocapelotas tuyos, ¿vale? Estos días diciéndote, oh, es que el acto 5 es la hostia, es que el acto 4 no sé qué. ¿Habéis hecho las pasivas de no sé qué? Buah, yo ya soy renombre no sé cuánto, no sé menos. Y tú vas a estar, tío, callaos, tío. Dais puto asco. Vais a pensarlo, gente. Vais a pensarlo. Vais a cerrar los discords, los whatsapps, los... Todo lo vais a cerrar. Todos tenemos amigos así de pesados, ¿vale? Todos tenemos amigos así de pesados. No sé si no se libra ni uno, ¿eh? Llorando en la ducha, ¿eh? Es que es literal, ¿eh? Y ya está, por ejemplo. Es decir, y otra cosa... A ver, por rentabilidad, gente. Por rentabilidad, la que más renta, desde luego, es la ultimate. Pero ya te digo, renta por el precio que le ponen. Es decir, porque el pase de batalla acelerado vale 25 euros. 70 más 25 son 95. Y te dan el gesto, esto, 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 ¿vale? Y esto. O sea, es decir, es mucho mejor que la digital, ¿vale? Pero claro, ahora siendo coherentes, ¿sabes? Te ahorras 5 pavos de diferencia. Entonces, yo personalmente, en lo que a mí refiere, yo nunca me compraría in-game el pase de 25. Siempre me compraría el 10. Entonces, esto es como que para mí no es... No existe, ¿vale? Pero sí que es verdad que si os vais a la de 100 pavos, pues tenéis 5 pavos más de ahorro y un gesto más, ¿vale? De lo que tendríais con la de... Con la digital. Es decir, a ver, si el juego os gusta, vais a tener que comprar el pase de temporada. ¿Sabes? Vais a tener que comprarlo, 100%. Esto lo vais a completar igual, ¿vale? O sea, ¿crees que son 100 niveles? Sí, creo que se completan todos. Es decir, si jugáis a menudo, son 3 meses de temporada. Es que lo completáis seguro, ¿vale? O sea, esto da igual. Esto es para la gente que quizás tenga menos tiempo o que quiera apoyar más o que quiera gastarse 25 euros en un pase. Es que es bastante dinero, ¿sabes? Pero es verdad que si lo pillas en este pack, pues en vez de 25, el valor real es 20. ¿Sabéis? O sea, pierdes muy poca pasta en comparación a pillarte esto. Si te pillas la estándar y después te pillaras el pase acelerado, ¿vale? Estarías a 5 euros del ultimate. ¿Entendéis, no? Serían 70 más 25. Y esto vale 100. Serían 95. ¿Vale? 100 menos 95, 5 pavetes de diferencia. Y perderíais, ¿vale? El acceso, la montura, la armadura y el gesto. Y esto de aquí. Bueno, esto no, porque ya lo tenéis. Y el gesto. Es a lo que yo voy. Es decir, depende mucho de vuestra cartera y de lo que queráis hacer. Yo, personalmente, si sois tíos que vais a comprar la estándar, pero después vais a pagar 25 euros del pase de temporada, tío, compraos o la deluxe o la ultimate. No hagáis esa tontería, porque vais a perder todo esto, tío. ¿Qué necesidad hay de perder todo esto por 5 euros, tío? Por 5 cochinos euros. ¡Gracias! 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 Gracias.